El desierto de Atacama podría ser clave para descubrir vida en Marte En el 2015 el astrobiólogo alemán Dirk Schuss en Macu vino a Chile, al desierto de Atacama Su objetivo, descubrir si existía vida en el desierto más árido del planeta Ese mismo año llovió bastante, lo suficiente para generar una verdadera explosión de actividad biológica Luego de dicho suceso y todo el proceso de investigación Este astrobiólogo afirmó recientemente en la revista científica Proceeding of the National Academy of Science Que en Atacama existe una comunidad de bacterias resistentes Que pueden pasar décadas en estado latente, sin agua Para luego reactivarse y reproducirse con la lluvia ¿Y qué tiene que ver esto con Marte? Ahí está lo interesante Este planeta solía ser mucho más húmedo de lo que es ahora Incluso con supuestos océanos y lagos hace miles de millones de años Y que eventualmente podría albergar microbios Que podrían reactivarse al entrar en contacto con suficiente humedad Igual que en Atacama Mira noticias de tecnología e innovaciones más todos los días en omageek.net Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!